Detienen a pandilleros que extorsionaban a comerciante de Colón, La Libertad. El informe fiscal indica que los terroristas extorsionaron a un comerciante de la referida localidad entre marzo y julio de este año. La Fiscalía General de la República ordenó la detención de dos pandilleros de la Mara Salvatrucha que extorsionaban a un comerciante del municipio de Colón, La Libertad. Los detenidos son Wilfredo Alfaro Hernández y Mauricio Iván Hernández Espinosa, perfilados por la policía como miembros activos de la MS. El parte fiscal indica que los terroristas extorsionaron a un comerciante de la referida localidad entre marzo y julio de este año. El fiscal del caso explicó que los terroristas llegaron al negocio a amenazar a la víctima a quien le exigieron 400 dólares mensuales para dejarlo trabajar en el sector y no hacerle daño a él y a su familia. La víctima por temor les pagó la extorsión durante cinco meses, haciendo un total de 2.000 dólares hasta que interpuso la denuncia. La policía dio seguimiento al caso hasta que detuvo a los delincuentes quienes serán procesados por extorsión agravada. El pasado 18 de diciembre, la Fiscalía logró que el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenara a 20 años de cárcel a un pandillero de la MS por el delito de extorsión agravada en modalidad continuada. José Manuel Bonilla Orellana fue encontrado culpable de extorsionar a un comerciante de Santa Ana. En diciembre de 2020 fue el primer momento en el que el imputado le exigió dinero a la víctima a cambio de no matarlo. Según la víctima, y en más de una ocasión lo abordaron los pandilleros para imponerle la renta. En la primera oportunidad, le exigieron 100 dólares, mientras que en la segunda ocasión le exigen 400 dólares, y por miedo, el comerciante siempre entregaba el dinero. Referente a este caso, la Fiscalía General de la República brindó esta información al pueblo salvadoreño a través de sus redes sociales. Wilfredo Alfaro Hernández y Mauricio Iván Hernández Espinosa, pandilleros de la MS, extorsionaron a un comerciante del municipio de Colón, La Libertad, entre marzo y julio de este año. Estos sujetos bajo amenazas llegaron al negocio y le exigieron 400 dólares mensuales para dejarlo trabajar en el sector y no hacerle daño a él y a su familia. La víctima por temor les pagó la renta por cinco meses, haciendo un total de 2 mil dólares hasta que interpuso la denuncia. Hoy, la Fiscalía ordenó su captura y serán procesados por extorsión agravada. Asimismo, la Fiscalía General de la República logró condenas de cárcel para seis pandilleros que obligaron a una familia a abandonar su propia vivienda. En una primera condena de prisión, seis delincuentes deberán permanecer encarcelados 14 años y ocho meses, después que la Fiscalía General de la República demostró que son culpables por haber obligado a una familia a que abandonara su vivienda en Tonacatepeque, al norte de San Salvador. Durante la vista pública, la Fiscalía demostró que los antisociales llegaron hasta la casa de sus víctimas el 26 de julio del 2018 en la colonia Las Flores en dicho municipio. Al ingresar a la vivienda de manera violenta, rodearon a la víctima y le dijeron que tenían 24 horas para abandonar el inmueble, si no le causarían la muerte. Durante la vista pública en el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, la Fiscalía ofreció abundante prueba con la que demostró la participación delictiva de cada uno de los imputados, así como la existencia del delito. Al final fueron declarados culpables por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Esas prácticas que realizaban estos endemoniados pandilleros para poder sacar de sus propias viviendas a salvadoreños honrados, trabajadores, ya nunca se volverá a repetir. Ahora estos endemoniados pandilleros se pudrirán en la cárcel y jamás nunca volverán a poner en sobra al pueblo salvadoreño. Si aún sigues viendo el video, te agradeceríamos enormemente que nos puedas regalar un like y le des al botón compartir, para que muchas más personas se puedan enterar de primera mano lo que en verdad pasa en El Salvador. Continuamos con el último segmento de noticias. El comisionado presidencial para proyectos estratégicos, Cristian Flores, destacó la aprobación del presupuesto 2024. Los fondos han sido distribuidos priorizando áreas estratégicas en función de las necesidades de la población salvadoreña. Brindar y garantizar de que este proyecto del 2024, la ciudadanía tenga más beneficios que incluso de los que ha tenido al día de hoy. Eso es precisamente lo que asegura el presupuesto general 2024. Crear mejores condiciones de vida para los salvadoreños y continuar con los proyectos y estrategias que han generado un bienestar social y no individual y minoritario, como ocurría con gobiernos anteriores. La seguridad ha sido la base de estos beneficios, para lo cual han sido fortalecidas las instituciones correspondientes. Un presupuesto de 604 millones de dólares para esta área y también 261 millones específicamente para defensa. Entonces estamos brindando tecnología, herramientas y por supuesto un proyecto para llevar desarrollo a estas comunidades. 1.566.9 millones de dólares han sido destinados para educación, poniendo un alto a las carencias que enfrentaron tantas generaciones de jóvenes en el pasado que no encontraron las herramientas necesarias para formarse y obtener un mejor futuro. Va enfocado directamente a la parte de desarrollo de inversión de varios programas, como es la primera infancia. Solo ahí estamos hablando de una cifra de 294 millones de dólares. Pero qué padre de familia no se va a sentir satisfecho, agradado, de que ahora ve que sus hijos son prioridad para el gobierno. Detrás del total de 9 mil millones de dólares, hay cientos de obras y planes para continuar con las transformaciones del país, lo que a su vez atrae a más inversionistas, hace crecer a la nación económicamente y de esta manera pueden ser incrementados los fondos para los presupuestos posteriores. Ahora nosotros vemos que se trata de un presupuesto que tiene un enfoque en infraestructura, en tecnología, en conectividad, en digitalización del Estado. 1.790.5 millones de dólares han sido orientados para la inversión pública, lo que representa un incremento de 54.5 millones de dólares. Y el 2023 va a cerrar con cifras favorables para El Salvador en exportación de bienes y servicios. Así lo ha confirmado la presidenta de Coexport, Silvia Cuellar. Entre los sectores más favorecidos destacan los textiles, la confección, alimentos, metales comunes, el cartón, el papel y otros. De enero a la fecha, la gremial representante del sector registra más de 11.000 millones de dólares en exportaciones de bienes y servicios, superando por mucho lo registrado durante el 2022. Pues es positivo porque hemos estado creciendo, el sector servicios es un sector que hay que apostarle bastante, creemos que tiene bastante futuro y si sumamos ambos, por supuesto, vamos a seguir sumando ingresos de divisas, que es lo que necesitamos en el país. El sector de textiles y confección es el que más ha aportado en estos resultados. Después es alimentos, metales comunes, cartón y papel, plásticos, químicos farmacéuticos. Explicó que para el próximo año se prevé un mayor crecimiento de las exportaciones de bienes. Nosotros creemos que vamos a tener un crecimiento bonito, ¿verdad? Estamos viendo buenas oportunidades, estamos viendo las perspectivas para incluso nuevas inversiones, ¿verdad? Para el desarrollo de nuevos proyectos, como dije, de nuevas empresas de servicio y también desarrollos en otros sectores. De hecho, pequeñas y medianas empresas están resurgiendo gracias a las políticas que se impulsan en El Salvador y ante el buen clima de seguridad que goza el país. Y la Asamblea Legislativa aprobó disposiciones transitorias de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización para prorrogar plazos que aporten a reactivar la producción y sostener empleos en las zonas francas. Esto por medio de la exoneración de impuestos de diversos insumos que utilizan las empresas que no se comercializaron por la situación económica que vive el mundo. Las zonas francas tienen, por supuesto, ocupan insumos, mercancías para trabajarlos y luego re-exportarlos y estas mercancías no pagan impuestos mientras están en estas zonas especiales para ser trabajadas o para ser convertidas en un nuevo producto. Lo que estamos haciendo es simplemente extender el tiempo que tienen el permiso para estar exentas de impuestos. Gracias.